Hola gente, recién acabé, valga la redundancia, de ver Erogasmo de The Voice. Les voy a decir qué me pareció, vamos. Bueno, ¿de qué va el capítulo? Como subtrama tenemos a French acorralado y extorsionado por la rusa loca esta que lo persigue. Veremos un posible desenlace de la historia junto con Kimiko. Como plato fuerte tenemos a un Homelander sintiéndose cada vez más presión sobre su cuello, ya que su estado mental más la aparición de caporal no ayudan en nada por lo que acude a su único aliado, Nocturno, quien tendrá sus propios intereses en esto, por lo que el único amigo de Homelander es Profundo, The Deep. Como sabemos, todo lo que incluye a este personaje trae consecuencias siempre. Al mismo tiempo, Estrella es confrontada por la senadora Victoria Newman. Luego de esta conversación podemos presentir que el camino de Starlight se va obscureciendo cada vez más, como si hubiera un cierto paralelismo entre ella y Vengador. Como plato fuerte tenemos a Butcher reunido con Huey y Caporal, al cual le tratan de explicar un poco la modernidad del mundo y tratar de descubrir qué pasó en el capítulo anterior y su accidente. Sin descuidar su misión, estos tres se enteran que los mellizos, antiguos amigos de Caporal, tienen una dirección cerca de ellos, por lo que decidirán darles una visita sin dejar pasar una charla clave entre ellos. Butcher deja bien en claro que al terminar la vendetta personal de Caporal, el siguiente en la lista es Vengador. LM y Starlight se ven envueltos, adelantándose un paso al resto del equipo, por lo que deciden intervenir, pero lo que encontrarían en la casa de los mellizos sería un descontrol sexual, del cual hablaré enseguida. Profundo se entera también de la residencia, por lo que Homelander le encarga hacer un reconocimiento y si Caporal aparece, que le avise. Para sumar más gente a este quilombo, I-Train decide ir a buscar a Blue Hawk en la orgía, que también está participando, por el daño que había causado a su comunidad de gente afroamericana. En las afueras estarían esperando el grupo de los tres, por lo que en el punto álgido del capítulo tendremos una orgía mezclada con todos nuestros personajes principales. Nada bueno puede salir de esto. Este capítulo es dirigido por Nelson Crack y escrito por Jessica Chow, de Maravilloso Trabajo. Vamos con la conclusión. El capítulo se vende como una porno, pero ¿es tan así? Bueno, luego de que la trama se va armando, como ya les comenté, vemos muchísimos culos, tetas, penes, vaginas. En cuanto a penetración, vemos, pero muy soft, nada explícito. En sí, no hay nada que no hayamos visto en televisión antes o en cine que no sea triple X. Está bien ejecutado y cuidado sin caer en lo chavacano, aunque bien... Bueno, ustedes pagines y paginas están pensando en ver este capítulo para hacerse una de lujo, ¿no? Echarse una pajita. Bueno, quizás sí, pero tenés que estar muy caliente como una pava porque el decorado es lo sexual. La acción de los personajes principales corta los clímax que duran muy poco de verdad. ¿Los actores principales tienen sexo? Bueno, esto lo tienen que ver por ustedes mismos en el capítulo. A este capítulo le pongo 5 de 5 estrellas. La verdad que todo lo que pasa en pantalla y sobre todo lo argumental tiene sentido. Idearon muy bien todo y el desenlace está tremendo porque vamos a ver algo que todavía no habíamos visto. Lo sexual podría haber sido mucho peor, pero así está bien. Considero que lo más zarpado que vimos hasta ahora en la serie es en el capítulo 1, cuando vemos al microsuperhéroe en la poronga de un tipo random. Muchos culos, tetas, pitos y sexo sin penetración explícito hacen a este capítulo uno de los mejores sin duda de toda la serie. Los invito a comentar qué les pareció este capítulo una vez que lo hayan visto. Si no lo vieron, por favor, vayan a verlo y luego comenten. Nos vemos. Hasta un próximo envío. También su like ayuda y la suscripción que es gratis. Les mando un fuerte abrazo. The Voice, una de las series del año, sin lugar a dudas. Muy recomendable este capítulo. Vayan a verlo urgente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!